La donación habitual en forma voluntaria, en forma altruista, significa nada más ni nada menos que tener transfusiones seguras. Con un acto solidario, una parte importante de su tiempo y una unidad de sangre en forma repetida, para nosotros es tener todos los días para los enfermos que lo necesiten. Las condiciones más básicas para ser donante, para incluirse, tiene que pesar 50 kilos o más, ese es el peso mínimo, para darle seguridad en cuanto a que done aproximadamente un poquito menos de medio litro y que se sienta perfectamente. Las mujeres pueden donar hasta tres veces al año, como máximo, los hombres hasta cuatro, separado dos meses entre una y otra sí o sí, y luego, bueno, uno elige, puede ser más, ¿no es cierto?, pero no más de cuatro al año los varones, tienen que ser por normativa de 18 años a 65 años como máximo. Pero, ahora, a partir de los 16, con autorización escrita de los padres, puede ser donante y ya empezar a incluirse, y más de 65, uno, dos, tres años más, con un aval médico, que él no es la primera vez que dona, sino que es un donante frecuente, puede alejarse un poquito más en la edad. Tienen que prepararse en el sentido de estar, si pueden, bien descansados, no venir con un ayuno completo, como se hablaba hace años, es totalmente recomendable tomar algo, más que nada líquidos o alimentos y alimentos no grasos, pueden hacer infusiones, dulces, traer su documento o un identificatorio, DNI, pasaporte, carnet de conducir, porque no podemos hacer la extracción sin la identificación formal de la persona.